Llegaron los que son rumbo pa' la mansión, mis padres mazón, flow, el de trofón, me pide perdón, corta esta letra adentro una canción, solo un huevón, pero un mamón, como Sayon te ponemos en tensión, yo tengo el don, los míos si son, ustedes no son ni serán de estación, una es peruana, la otra es chilena, una me anota y la otra me entera, me saca un paté, pa' poner paté, que yo soy mitad chocolate, que esto date, yo soy de papia, pa' tu reina, es un happy maté, quiero quilate, loco quítate, que esto es una masacre. Yo soy fumando como vos, de la nota, de la nota, de la nota, de la nota, Oliverato, super campeón, todo antiguo, campeón. On to the top, no pueden hacernos como lo hacemos aquí, yeah. Oh, puse me on my fingers, you like some wrinkles, with my music, with the wiggle, I took in it with my twitches. Y de acuerdo que lo logré, porque lo que tuve lo multiplicé, salí de la calle y me desarrollé, llorando para contar lo que yo te deseé. Llegaron los que son rumbo pa' la mansión, mi padre en mazón, el metrofón, me pide perdón, corta estas letras, adentro una canción, soy un huevón, eres un mamón, como Sayon te pones con tensión, yo tengo el don, los míos si son, ustedes no son ni serán de estación, una es peruana, la otra es chilena, una me anota y la otra me entera. Me saco un paté, pa' por el paté, que yo soy mi tal chocolate, que esto date, yo soy de papia, pa' tu reina, es un happy maté, quiero quilate, loco quítate, que esto es una masacre. Cambio flow, yeah, yeah, cambio flow, yeah, yeah, soy tormenta de tamaña con el dry, yeah, yeah. Cambio flow, yeah, yeah, cambio flow, yeah, yeah, soy tormenta de tamaña con el dry, yeah, yeah. Oh, 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 las pistolas con los locos, nigga. Oh, 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 te las saco y te las exploto, nigga. Oh, 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 en tus gangas siempre ratan, nigga. Oh, 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 en tus gangas te traicionan, nigga. Ay, saludo para todas las prisiones, yo to' cuento los matones, las cadenas son de oro, justo y solo cintura. No hablando bien de las canciones, to' ganando más dinero con los chicos de puta como profesores. Háblame con los corones, háblame con los jóvenes que buscan, como hay baratos, hay montones de mamones. No me acuse por las redes, pero cuando ven las gato, por lo tanto como una maritona. Oh, 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 oh. El metrofón me pide perdón, corta estas letras dentro de una canción. Yo eres un huevón, eres un mamón, como Sayon te pones con tensión. Yo tengo el don, los míos sí son, ustedes no son ni serán de estación. Una es peruana, la otra es chilena, una me anota y la otra me entera. Me saco un paté, vamos al empate, que yo soy mitad chocolate. Quiento estate, yo soy de papia, pa' tu reina, es un jaque madre. Quiero quilate, loco, quítate, que esto es una masacre. Quiero北 fae. Tona es chavón, b l l l el el la, Cosaleton, L Jueg them